Sipaquirá, Bedea San Antonio, finca La Laguna. Es finca solo de ganadería, que sí nosotros somos los dos mayordomos de aquí de la finca. Mi nombre es Óscar Aguirre, ¿cómo se llama? María Jiménez. Aquí pues un amigo de él le dijo que aquí don Jaime Juliér estaba buscando un matrimonio para trabajar en finca Lecher. Nosotros vinimos acá, él nos hizo la entrevista, nos mostró toda la finca y pues ya de eso ya quedamos a tal fecha para empezar aquí a trabajar. Y ahí por acá que entramos el 26 de enero, desde el 2015, creo y pues para que nos han dicho por ahí las personas que lo conocen. Como alrededor de unos 35 años llevan trabajando la finca aquí con ganadería, lo que sí, ya llevamos tres añitos. Vamos para tres años estar laburando acá con los dos hijos. Uno es el muchacho, se llama David Bolívar, él es el veterinario, y el otro se llama Alejandro Bolívar, él es el que se encarga de pagos, nóminas de la finca, de las fincas que yo esté. Aquí hacemos dos ordeños, uno en la mañana que empezamos por tarde a las 3 de la mañana, y en la tarde que estamos a las 2 y media. Sí, a lo primero, instalamos todo lo que se trata del equipo del ordeño, alistamos la comida para las vacas, traemos las vacas, las entramos al establo, maniamos, y ya se empieza a ordeñar con lo que se trata ya con lo de pesonera, lo del equipo. Una por una se va entrando y se van sacando, son cuatro puestos que tiene el establo. Se trabaja con tres máquinas. Se termina, se trae la leche, se pasa para el tanque que es donde se conserva, y ya para el otro día vuelve y se hace lo mismo por la mañana. Se espera que llegue el carro a recolectar la leche. Nosotros llevamos ya como unos 20 años casi que sigamos trabajando en ganadería. Siempre nos ha gustado la ganadería. Da muy buenos beneficios. ¿Para qué? Pero va a salir de acá. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir? Gracias.